Virgenstock, firma de origen alemán famosa por las tradicionales sandalias Arizona y Madrid, se ha consolidado como una de las marcas de calzado más importantes a nivel global, con presencia en más de 80 países, entre los que destacan Alemania, Francia, Japón, Brasil, Estados Unidos, entre otros. No solo hablamos hoy en día de un referente de moda y estilo de vida, también hablamos de una marca que destaca por su tradición de más de 240 años que enaltece y traduce a la fecha con calidad y sustentabilidad en cada uno de sus productos, siempre apuntando a hacer 10 felices alrededor del mundo los 365 días del año. En 2015, Virgenstock se enorgullece de obtener reconocimientos internacionales que avalan su manufactura y calidad, entre los que podemos mencionar Draper's Foodware Award, Red Dot Award, The Perfect Piece Award, The Shukeri Award y más recientemente NSRA Vendor of the Year. Este 2016, Virgenstock apuesta por enfocar sus productos en las tendencias de moda, estilos atrevidos, diseños únicos y colores vivos que convivirán con una campaña fresca y renovada que va más allá de un simple concepto, generando lo que llamamos el estilo de vida Soy Virgenstock. Todo lo anterior reforzado por campañas 360 grados que incluirán presencia en medios tradicionales y digitales. Por si fuera poco, Virgenstock apuesta por la unificación de su estrategia, creando conceptos frescos desde retail, shop and shop e incluso de empaques. El 2016 sin duda está plagado de novedades y grandes lanzamientos. Virgenstock fabricará no solo las clásicas sandalias, sino también zapatos y calcetines que serán parte de las colecciones a ofrecer en los distintos puntos de venta. La fiebre Virgenstock este año se verá reforzada e influenciada por sus mismos usuarios, bloggers y celebridades que hablan de un producto que los calza, enamora y sencillamente encanta. En México, Virgenstock se enorgullece de contar ya con 10 años en el mercado, ofreciendo una de las más amplias variedades de producto en sus diferentes puntos de venta. Por un lado, las boutiques oficiales, Santa Fe en la Ciudad de México, Andares en Guadalajara, Playa del Carmen Quinta Avenida, Antea en Querétaro y más recientemente Andamar Boca del Río Veracruz. Así como también en tiendas departamentales, Liverpool, el Palacio de Hierro, Sears y distribuidores de calzado en toda la República Mexicana. Este año, y como un anuncio oficial, Virgenstock lanzará su proyecto Zapotec. Productos Virgenstock decorados por manos mexicanas del Taller Jacobo y María, con diseños únicos y exclusivos que tendrán dos objetivos. Difundir el arte mexicano y apoyar en su totalidad con las ventas recabadas a la comunidad de artesanos de Oaxaca. Como verán, las miras y los objetivos son muchos, y cada día estaremos más cerca de nuestros clientes para seguir caminando junto a ellos a cada paso. Virgenstock, for real walkers.